El juez Alberto Guzmán ha determinado descongelar las regalías del campo Incahuasi, yacimiento sin un plazo de cinco días, lo que dijo el juez para desembolsar los recursos. La audiencia duró cinco horas en Palacio de Justicia. Después de cinco horas en la audiencia de acción de cumplimiento por el campo Incahuasi, que se realizó en el primer piso del Palacio de Justicia, el juez de garantías, Alberto Guzmán, determinó lo siguiente. Ordenar a la empresa accionada a través de su representante legal, para que deje sin efecto, suspenda y o cancele las regalías al departamento de Santa Cruz. Esto, dada la inmediatez del presente acto, sea en el plazo de cinco días. El presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, dijo que es una victoria para Santa Cruz el devolver las regalías, que se encontraban congeladas hace casi seis meses. Nosotros estamos felices de verdad, porque hoy se ha hecho justicia con el departamento de Santa Cruz. YPFB, quien tiene los recursos económicos, tiene que estar desembolsando a favor del departamento de Santa Cruz. La representante de YPFB, cuando se trató de entrevistarla, solo se le invitó a decir lo siguiente. Como le indico, se va a sacar una nota de prensa oficial por YPFB. En cinco días se tendrían que devolver los recursos para la regalía. Como le indico, va a salir una nota de prensa por parte de YPFB. Mientras que el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que los que habían generado este problema, ahora lo están solucionando, refiriéndose a los del movimiento al socialismo. Victoria no significa generar un conflicto y solucionarlo. Victoria significa luchar por los principios siempre de un pueblo. Ellos no lo han hecho. Ellos lo que han hecho fue generar un conflicto. Pidí en el directorio, se informará lo que ha sucedido y asumimos que será suspendida la asamblea, porque el fin era ese, justamente. Las regalías estuvieron congeladas para el departamento de Santa Cruz casi seis meses, siendo 165 millones de bolivianos que ahora, en un máximo de cinco días, YPFB tiene que descongelar estas regalías y devolverlas al departamento de Santa Cruz. Los representantes de Chuquisaca en la audiencia estuvieron bastante molestos por el fallo del juez. Los representantes de Chuquisaca en la audiencia de Santa Cruz.